Yo he planteado que la Nación como corresponde sea a cargo del déficit de la caja de jubilaciones de Córdoba porque ahora se da una situación donde Córdoba y otras 10 provincias quedamos en desventaja porque somos las provincias que no hemos transferido la caja de jubilaciones y así como es justo que la Nación sostenga el déficit de las cajas transferidas también corresponde que sostenga el déficit de las cajas no transferidas y me parece que la oportunidad para plasmar eso en una ley, para que sea de manera automática es ahora, donde vamos a votar y vamos a apoyar el blanqueo para pagarle los jubilaciones El monto real, real del déficit de la caja de Córdoba son para este año 8.700 millones de pesos Yo no digo que la Nación nos pague los 8.700 porque las jubilaciones de Córdoba son superiores al reto del país y yo voy a sostener esa jubilación, pero sí que nos pague de la misma manera que les pagó a las provincias que transfirieron la caja Lo que nos tendría que pagar en este año es de alrededor de 4.300, 4.200 millones de pesos ¿Y eso qué va a permitirnos a los cordobeses? En primer lugar, que pagando la Nación el déficit de la caja de jubilación yo pueda bajar los aportes patronales de los municipios porque también al interno del... Depende de eso No, depende, depende que... De eso depende de que yo pueda bajarlo en la magnitud que corresponde al aporte patronal que hacen los municipios Y además, teniendo ese financiamiento ahí vamos a tener la posibilidad de rápidamente coparticipar ese 15% que determinó la Suprema Corte que venga a Córdoba de la coparticipación mal retenida por parte del Gobierno Nacional ¡Gracias por ver el video!